0,3% fue la contracción de la economía colombiana durante el tercer trimestre de 2023. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, durante el tercer trimestre de este año, la economía colombiana registró una contracción anual de 0,3%, lo que marcó su primera contracción anual desde el último trimestre de 2020. Por el lado del gasto, resaltamos la fuerte contracción de la inversión, con una caída de más del 30% y una debilidad de la demanda interna con una disminución también de las importaciones. La elevada inflación y la dificultad de los hogares de apalancar el gasto en crédito debido a las altas tasas de interés son los factores detrás de este balance del consumo de los hogares. Ahora bien, a pesar de los desafiantes resultados que muestran algunos sectores, vale la pena resaltar, por un lado, que la economía evitó entrar en una situación de recesión técnica, dado que frente al segundo trimestre de 2023 la economía registró un crecimiento de 0,2%. Y por otro, tal y como lo reveló la dinámica del ICE, la economía fue de menos a más, al registrar una expansión mensual durante agosto y septiembre, lo que abre la posibilidad de observar un mejor balance para el cierre de este año. De cara a lo que puede ser este cierre de año, creemos que existen elementos que pueden dejar un mejor balance para el último trimestre. En particular, el mayor gasto público que puede darse por parte de los gobiernos regionales salientes y la mayor ejecución por parte del gobierno nacional podrían darle un leve impulso a la actividad económica. Con esto, mantenemos nuestra expectativa de crecimiento para todo 2023 de un 1% al 1,5%. Desde nuestro punto de vista, las cifras de actividad y sus perspectivas contribuirán a que el emisor se acerque de manera más clara a un primer recorte de tasas de interés, posiblemente en la reunión del próximo 15 de diciembre. Tendremos un mes para evaluar las cifras de actividad a través de los datos de alta frecuencia, el dato también de inflación de noviembre que se conocerá el próximo 7 de diciembre. Durante la semana, los mercados internacionales se encaminaron a una tercera semana de ganancias. Por un lado, vimos que el principal índice bursátil de los Estados Unidos avanzó cerca de 2% y sobrepasó la barrera de los 4.500 puntos, mientras que las tasas del tesoro americano de 10 años se ubicaron sobre el 4,4%, lo que implica su nivel más bajo desde mediados de septiembre. Esto se da luego de los buenos resultados de inflación que conocimos en la economía norteamericana al inicio de la semana, que dieron cuenta de una variación anual de los precios de 3,2% en el componente total. A nivel local, el desempeño de los activos fue mixto. Mientras los TES y el mercado accionario registraron un comportamiento favorable, el dólar en nuestro país ganó terreno y sobrepasó nuevamente la barrera de los 4.000 pesos por dólar. Lo anterior, en respuesta a los datos de crecimiento y a las declaraciones del presidente Gustavo Petro respecto a revocar la regla fiscal. La próxima semana tendremos datos de confianza y crecimiento en las principales economías del viejo continente. En Japón, los analistas estarán atentos al balance de inflación de octubre, en donde se prevé una variación anual de 3%, inferior a lo registrado en septiembre. En los Estados Unidos conoceremos las minutas de la más reciente reunión de la Reserva Federal y también el indicador de actividad de la FED de Chicago. En Colombia no tendremos publicaciones relevantes, estaremos atentos a la evolución de la reforma a la salud y a la reactivación de los debates de la reforma pensional. Gracias por escuchar, los invitamos a consultar todos nuestros informes en la sección de actualidad de inversiones en proteccion.com. inhalación y salud agres 80 y y y y y y Gracias.